Saludos, desde los estudios del grupo NN les invito para que vean su noticiario Noticias Nacionales RD que será transmitido de lunes a viernes de 7, 7.30 de la noche por nuestra página de Facebook y nuestro portal de Youtube. Les invito a que cedan a nuestro portal web como www.noticiasnacionalesrd.com Para mi Roberto Rivera es más que un placer poder informarle.